¡Suscríbete al canal! Chicos, ya visteis, se necesitan Bueno, los cuadernos secretos, que son 3 Nosotros ya, por suerte, se los quitamos a Trema En el nivel 59, si no me equivoco Pues ahí hubo bastante, pero bastante Suerte y Trema nos saltó justamente los 3, ¿vale? Así que, en cualquier caso, esta misión Se puede iniciar a partir del nivel 60 Chicos, pero muy recomendable hacerlo A partir del nivel 65, ¿vale? Es decir, tras guardar la partida sin gastar ninguna Una de las páginas de la memoria En el nivel 65, pues Ya es oportunidad de hacer esto Chicos, vale, teniendo, bueno, estos 3 Estos 3 cuadernos, ¿vale? Así que, vamos a ello Vamos a utilizar uno de ellos No sin antes, un momento, tiramos aquí Una maga blanca sin Fusionar ¿Qué es esta? Vale, pues vamos a hacer una fusión Venga, vamos a ver Aunque ahora quizás Lo estoy pensando Ahí hay que reiniciar Vamos a ver, un momento Bueno, si, está fusionada Bueno, a ver si hay suerte Y no hay que reiniciar Chicos, vamos a ver Maga blanca nivel 13 Perfecto Vamos a ver Bueno Al usar este cuaderno En teoría se crea una Una salida justamente aquí donde estamos Vale Una salida secreta, ¿no? Por así decirlo Examinamos y vamos a la sala secreta Perfecto Entonces, aquí pueden ocurrir varias cosas Pueden ocurrir Que, bueno Aparezcamos en diferentes niveles Vale En concreto tenemos que ir a uno Si vemos que este no sale, pues Hay que reiniciar Vale Hasta que salga Vamos a ver cuál sale Nada, esta no es Esta sala no es Tenemos un montón de cactus Pero esto no es lo que No es lo que queremos encontrar Por nada Reiniciamos Es por esto porque hemos perdido ahí ya Bueno, pues Lo de maga blanca nivel 13, ¿no? Pero bueno En cuanto se pueda hacer todo esto, chicos Luego ya Dado que La serie continúa Hasta el nivel 80 Pues fusionaremos Todas las bestisferas Que hagan falta Así que por ahora Vamos a centrarnos Simplemente en encontrar esto Estos niveles Se va a tardar un poco Porque no siempre sale a la primera Pero En fin Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Gracias por ver el video. ¿Qué tenemos? A ver qué sale. Chicos, hay suerte. Y sale lo mismo otra vez. Lo mismo, bueno pues. Voy a hacer un corte, ¿vale? Hasta que me salga esta sala. A ver lo que tarda en salir. Vale, por fin. Bueno, ya tenemos aquí la sala que necesitamos encontrar, chicos. Me ha costado unos cuantos intentos, la verdad. Cinco intentos, no me equivoco. Vale, así que tened paciencia hasta que os aparezca esto. Bueno, una vez aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues... Vamos a ver, tenemos aquí un par de rocas en formación del círculo y una en medio. Vale, vamos a romper esta, venga. A ver, se ha creado el objeto arete de bruja. Vale, en teoría ahora tiene que aparecer otro elevador que nos lleva, si no me equivoco, al siguiente nivel. El nivel 67 me parece. Bueno, antes de irnos, chicos, coger este manuscrito porque no está. Bueno, esto no es importante. Mucho menos que digamos, pero, en fin. Si tenéis espacio, bastante espacio, lo cogéis, ¿vale? Esto que es lo que hacía, vamos a ver. Ah, vale, sí. Me permite ir al inicio del juego con todo lo que tenemos ahora. Bueno, pues por mi parte ahí se va a quedar. Vale, no sé si esto, bueno, es aleatorio el objeto que genera, ¿vale? Manuscrito. Pero supongo que no. Que será el mismo, ¿vale? Así que... Lo cojáis o lo dejéis. Vamos a intentar, antes de salir... Vamos a romper estas rocas. A ver si por un casual... Nos dejan más cosas. Otra cosa importante, chicos. Otro detalle importante es, bueno, mantener aquí en esta parte del juego... Al menos dos... Dos páginas de la memoria, ¿vale? Porque van a hacer falta. Si no tenéis ninguno, bueno, olvidaros de intentar hacer esto porque no vais a poder. Como ya veis, sí o sí, hay que reiniciar. No una vez, sino bastantes, bastantes veces hasta que salga este nivel, ¿no? Con lo cual, si no guardáis... Pues... Os podéis aquí tirar horas y horas, días y días, semanas y semanas. Y al final vais a comprobar que, bueno, no vais a conseguir nada. Sinceramente, a ver, eso no da algo. Un manuscrito. Se ha caído el cielo, ¿qué es esto? Arte del sanador. Vale, estamos a tope de vida con todas las... Best esferas, ¿no? Sí. Bueno, menos con esta, maga blanca. Vale. Y con Yuna, no sé si... La vida principal de Yuna no sé si estará al tope, vamos a ver. Ah, sí, está al tope, vale. Bueno. A ver. Rompemos esto y a ver qué sale. Nada. Vale. A ver, antes de irnos, ahora sí, vamos a intentar combinar... Dado que vamos a guardar ahora, pues para que este cambio se quede ya guardado. Vamos a combinar maga blanca nivel 9 con la nivel 4. Vamos a ver. Vale. Muy bien. A ver. Un momento, ¿qué se ha creado aquí? Se ha creado el objeto, sí. Bueno, arete de bruja. La habilidad... Espera, a ver. Más poder mágico. Vale. Bueno. Pues a guardar, chicos. Obligatoriamente, vamos a guardar. Que si no, ahora hace falta, bueno, encontrar... Otra sale igual que esta. Bueno, parecida, creo que es parecida. Para, bueno, digamos, proseguir con la misión, ¿no? Tenemos que hacerlo esto tres veces, como mínimo. Vale, así que vamos a avanzar hasta el siguiente nivel. Usamos otro cuaderno secreto. Y miramos a ver que sale, aparece. Ah, no, aparecemos en el mismo, 66. Vale. Vamos a ver. Vale, bueno, ha habido suerte. Esta vez ha salido a la primera. El siguiente nivel que necesitamos encontrar, que es este. Es parecido, ¿no? Pero... Las piedras, en lugar de círculos, hacen una especie de cruz. Sí, míralo, una especie de cruz. Con la roca en medio. Vale. Pues venga, la rompemos. Muy bien. Ahora encontramos otro manuscrito. Y la salida al nivel. Vale. Vamos a ver. Aquí estás. ¿Qué es esto? Libro de inventario. Nueve. Bueno. Ahí se va a quedar. Aquí hay otro más. Otro manuscrito. A ver. Ah, es el mismo. Perfecto. Vale. Los que están antes. Vamos, lo que dejamos la... La primera vez que entramos aquí. Parece que se conecta, ¿no? Con el mismo nivel. Muy bien. Bueno, pues. A ver. No sé si por aquí habrá algo más. No. Estos pilares. Bueno, que coño sea esto. Pues no tiene pinta de que se pueda hacer nada con ellos. Vale. Pues. Vamos a romper como antes. Todas las rotas, chicos. A ver que salga otro manuscrito más. Y a ver qué es. So, la otra vez. Vaya, esta vez O nos chiman No parece nada, tío Ah, sí, ahora Vale, ha caído Un objeto A ver qué es Bueno Muy cutre, sinceramente No merece la pena ni cogerlo Bueno A ver Vale, pues Siguiente nivel, chicos No sé si por aquí habrá más cosas No Vale Bueno Pues ya veis, chicos Esto no tiene tampoco mucho misterio Vale, accedéis a este nivel Reiniciáis las veces que haga falta Y una vez lo encontréis Guardáis Que es importante Con el último, en nuestro caso Manuscrito de Las páginas de la memoria Y ahora a ver si Bueno, hay más suerte Y nos aparece a la primera El último nivel Que, bueno, hay que visitar Antes de completar esta misión Vamos a guardar A ver, esta vez aquí abajo Vale Bueno Bueno Vamos a guardar Sí, creo que sí, hemos accedido porque La música se quita Bueno, no del todo, a ver Ah, no, 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 vale, vale, no Se tiene que quitar del todo la música para saber si Bueno, el rifle aparece o no Muy bien, pues no ha habido suerte, chicos, vamos a reiniciar Y a ver lo que tarda en salir Bueno, bien, por fin estamos aquí una vez más, chicos Último nivel de este... de esta misión Me ha costado bastantes más intentos esta vez que el anterior vez, chicos Unos 10 intentos, estaba un poco ya... un poco desesperado, ¿no? Para que me apareciese, pero bueno Por fin estamos aquí, perfecto, vamos a romper esta vez La roca al centro Vale, y esta vez no rompáis ninguna más Es decir, todas las rocas que veis aquí, pues No las rompáis, ¿vale? Porque si no Directamente no podríais avanzar A la última sala secreta, que es la que nos lleva Bueno, a conseguir el trofeo, chicos Vale Veamos Bien, ahora Ha aparecido otro Otro transportador más Otro elevador Que está más al norte, ¿verdad? A ver Por aquí Vale ¿Qué tenemos? Patrón desastre Vale, vamos a cogerlo A ver Tenemos aquí otro manuscrito Que es el que nos hemos dejado antes Y habrá otro más, supongo por el... Por el fondo No, ¿cuál es este? A ver Sí, este es Vale Bueno, ahora viene lo que más nos interesa, chicos Que es este manuscrito Si no me equivoco es papel de calco Por dos Bueno Si lo cogéis Tened por cuenta Que, bueno Ya tendréis Bastante, bastante Más facilidad De subir el nivel A las bestisferas Porque Bueno, básicamente Este manuscrito Lo que nos hace es que nos permite Copiar cualquier tipo de objeto En el inventario ¿Vale? Sea Sean, bueno Propios manuscritos Sean bestisferas Sean objetos normales En fin Cualquier tipo de objeto ¿Vale? Así que Por tanto Con esto Bueno, podemos duplicar fácilmente Cualquier tipo de bestisfera Hasta un máximo de Si no me equivoco Cuatro niveles ¿Vale? Es decir Si la usamos por ejemplo Con peluche Podemos multiplicar El nivel de la bestisfera Catorce En este caso Por cuatro ¿Vale? Con lo cual Es una pasada Vamos Es lo que más Lo que más Digamos Interesa de todo esto ¿Vale? Este tipo de objeto Vamos a duplicar De hecho nosotros Vereserker Vamos a sacarla Hasta el nivel cuarenta y cuatro Así que Vamos a ver Vamos a ver Sinceramente Esto bueno Convendría más hacerlo Con peluche Chicos Ya que es la que más Defensas Nos otorga Al equiparla Pero Bueno es que No tiene fuerza Sinceramente Al equiparla No sube mucho De hecho Como veis Nos baja bastante ¿No? Referente a Berserker Pero bueno En mi caso Pues voy a Multiplicar El nivel de la materia Vamos la materia El atuendo Berserker Por cuatro Chicos ¿Vale? Vosotros si queréis Multiplicar peluche Pues Lo hacéis Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está aquí Esto? Papel de calco Vale Berserker Perfecto Pero no un espacio Vamos a ver Que podemos quitar Lo que hemos cogido Lo que hemos cogido El patrón desastre Luego lo cogemos Otra vez Que se podrá coger Imagino yo Soltar Vale Ahora Ahora fusionamos esta Con la de nivel 11 No utilicéis otra vez El papel de calco Chicos Con la misma Bestisfera Sin combinar Porque si no Perderéis aquí Un par de niveles La multiplicaréis Por tres En vez de por cuatro ¿Vale? Así que Vamos a ver Vale A ver el cambio Supongo que bueno Será un cambio Más que drástico Sinceramente Porque el nivel 44 De estar al nivel 11 Al nivel 44 Vamos a ver ¿Qué nos ofreces? Madre mía 103 puntos de fuerza Tío Hostia Que pasada Joder Hostia puta Tío Esto si que es un cambio Pero vamos Cambio drástico Madre mía Espérate que nos queda Aquí poner Esta cazadora Que nos da aún más fuerza Dos puntos más Y de vida 617 Joder Que pasada Tío Bueno pues Aquí veis chicos La importancia de Bueno en general De acceder a este sitio A esto del De utilizar los cuadernos secretos ¿Vale? Porque si no me equivoco No se si hay más oportunidades De conseguir este Este objeto El papel de calco Supongo que si A lo mejor por parte de trema Pues igual si Pero bueno Es un objeto Bastante raro Para conseguir Así que aquí Lo podéis conseguir Digamos Fácilmente ¿Vale? Así que Muy bien Ahora queda lo más importante Matar A unos A unos conocidos A unos tipos muy conocidos Que son los tomberis Y bueno Salir ilesos Que eso va a ser lo más Bueno difícil ahora no Porque ya Con este cambio Que hemos estado A berserker Pues sería fácil ¿No? Pero Tenemos a ver Cuatro grandes tomberis Y dos tomberis De los pequeños Muy bien Bueno A ver Este combate puede ser Un puto infierno Realmente Si no se tiene un accesorio O una habilidad En concreto Que es Defensa condena ¿Vale? Nosotros tenemos ya Esa habilidad generada Si no me equivoco Por un accesorio Que es Que es este Si Vale pues Vamos a equiparlo Porque si no Este combate Va a ser bastante Bastante difícil Chicos Estos tipos Causan condena Bueno constantemente Cada dos por tres Así que para estar protegidos Completamente Lo equipamos Muy bien A ver Ahora más que otra cosa Pues aquí hay que tener Un poco de paciencia Chicos Vale que estos tipos Tienen mucha vida Pero Una fuerza Digamos Uno respetable Por así decirlo ¿Vale? No quita mucho Lo que si tienen Son defensas Bastante altas Porque si os fijáis Hemos aumentado Casi 60 puntos La fuerza Y estamos quitando Lo mismo Que antes 40-50 Lo cual da Da a entender Que estos tipos Tienen una defensa Vamos altísima ¿No? Pero bueno Ellos tan pocos Como veis Nos quitan mucho Así que Vamos a ver Lo que Aguantan Esos tipos A ver Un momento Si aplicamos Una magia Que no sé Si está disponible Que es Ah si Esta es Mira Gravedad Le quitaríamos Más ¿Verdad? Bueno En este caso poco Porque ya debe estar muerto Si vale Bueno A ver Que ha pasado El ascensor El elevador Vale A ver Esto puede generar Un poco de confusión ¿No? Porque si ya aparece Quiere decir que ya podemos salir Pero no salgáis Por nada del mundo Sin matar a estos Chicos Vale Porque si no El trofeo lo perderéis Sinceramente Es una pérdida de tiempo Si salís ahora Sin matarlos Vale Todo lo que habéis hecho ahora Hasta llegar aquí Pues era absurdo ¿No? Porque Si salimos sin matarlos Pues es como si no hubiésemos Hecho nada Directamente Así que A por ellos A ver lo que le quita esto Ahora sí Bastante más Bueno Un momento Si equipamos aquí Por ejemplo Peluche Tenemos Bueno 60 puntos de fuerza También es bastante Sería el doble de antes Y con las defensas Más elevadas Aún más Pero no Como tampoco se está Complicando mucho la cosa Por ahora Vamos a dejarlo así Si vemos que hay enemigos Que nos tocaron un poco Las narices Pues cambiamos A peluche Y ya está Vale A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muerto Vale Y nivel 40 Muy bien Nos quedan los pequeños Ahora Bueno más este Nos queda uno más Cuatro próximo Vamos, duendecillo Muérete, tío Estos fácilmente pueden superar Los mil de vida, fácilmente Mil o más Mil quinientos, diría yo Vale, por fin muerto Muy bien, nos deja algo Se ha creado Un objeto A ver, vamos a matar a este Antes Bien Vamos a ver que tenemos aquí Gemelo este tirador ¿Qué coño es esto? Vamos a ver Ahí salta el trofeo Perfecto Al coger esto parece que ya salta Tesoro Tombery Muy bien, chicos Pues Misión cumplida Ya lo hemos conseguido A ver Los ataques nunca fallan Los ataques nunca fallan Bueno, podría ser un objeto más interesante ¿No? Porque Vencer a estos tipos No es que sea tampoco muy No es que sea muy fácil No es muy difícil No No Bueno Bueno Pues Sigamos, chicos No sé si tenemos para guardar Ahora Que va a ser que no Bueno, pues en guardar Vamos a cortar aquí, chicos ¿Vale? Este capítulo solamente lo dejaré Para que veáis como se consigue Este trofeo Chicos En el siguiente episodio Pues continuaremos Como siempre Del nivel 65 Bueno, el 66 En este caso hasta el 70 ¿Vale? Así que Bueno Si os ha gustado el capítulo Espero que Bueno, pues ya sepáis Como conseguir este trofeo Que mucha gente no sabe Como conseguirlo La verdad Así que Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Como siempre Y hasta la próxima